Hola amigos, hoy día vamos a responder a sus preguntas sobre nuestro matrimonio internacional especialmente sobre el tema de los celos, los celos dentro de la pareja Entonces la primera pregunta es, ¿Quién es más celoso? Tú Sí, yo creo que sí soy más celosa, les voy a explicar por qué, porque Alejandro no es celoso para nada No sé, o sea, yo por ejemplo puedo irme a un otro país, tomar un avión y quedarme allá un fin de semana y él no me dice nada, él me dice, bueno tú eres un pajarito libre y si quieres regresas a tu jaula Si no quieres, así es la vida Qué gracioso Bueno, esta frase aprendí de ti, por eso, o sea, por ejemplo, en mi caso yo no aceptaría algo así Y yo sí me considero una persona más celosa que él porque, no sé, de repente me duele, ¿no? Cuando se relaciona demasiado con las mujeres, ¿no? Porque él es una persona latina que tiene muchas amigas femeninas y puede ahí chatear con ellas un poquito Yo puedo considerar algunos chats de él como el coqueteo, pero él me dice que no es así, es normal, no pasa nada Y bueno Bueno, es que es muy diferente, ¿no? Bueno, nosotros aquí en esta parte del mundo, en Latinoamérica, de hecho vemos las cosas de manera distinta Una amistad hombre-mujer es normal y desde pequeños muchos de nosotros en cualquiera de estos países hemos crecido de esa manera Para ella no es así y es más, hasta para mí, hablando con otros amigos que han estado y están casados Obviamente han continuado con amistades femeninas o masculinas de ser el caso y sin problema alguno El tema es de que yo sé cómo es la gente aquí, yo sé las intenciones con las que hablan o las que escriben Y uno se da cuenta, ¿no? Tal vez ella, como es nueva y recién hace poco está viviendo y conociendo cada vez más aquí No te das cuenta y no comprendes eso Pero vas a ver que poco a poco vas a entender y vas a quitarle el peso que le das innecesariamente a una conversación u otra ¿No te parece que cuando tenemos la amistad entre un hombre y una mujer Siempre uno de ellos tiene la esperanza que podrían tener algo más en el futuro? ¿No te parece? No O sea, tú puedes tener amistad con una mujer y ella no te gusta para nada como mujer Y no te imaginas que podrías tener algo con ella en el futuro Lo que pasa es que yo trato a mis amigas como mis amigos, como hombres Obviamente sabiendo la femenilidad que tienen ellas Pero no, normal, tranquilo Por ejemplo, yo no, yo no podría tener amistad con un hombre Porque yo siempre voy a sentir este interés del parte del hombre que en algún momento Cuando me separe, cuando yo esté ya sin ti Él tiene la esperanza que él podría tener la oportunidad de estar conmigo Por eso yo no tengo amigos hombres Pero tú estás afirmando de que todos tus amigos quieren contigo El tema es que yo no tengo amigos hombres Pero cuando yo comienza ¡Qué mentirosa! ¿Y quién es mi amigo hombre? ¿Cómo se llama el turco ese? Él no es tu amigo, él no es tu amigo A ver, dile, dile la cara que no es tu amigo El virgen El que se guarda para su matrimonio La siguiente pregunta es ¿Qué opinamos sobre las amistades con los exes? ¿Qué piensas tú? Yo no tengo Exes No, yo no tengo Yo no tengo ningún amigo que sea mi ex Bueno, yo creo que esto es bastante debatible, ¿no? Hay ex o hay parejas con las que uno termina Y el vínculo obviamente se mantiene Pero muta, ¿no? Cambia Este, de un sentimiento o una atracción Se convierte ya en una amistad como de hermanos No lo veo normal Depende de la situación, ¿no? Amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Es normal? Si el esposo tiene una amiga, ¿qué es su ex? Pero comenten sinceramente, por favor, no la rayen Porque yo sé que muchos comentan de manera distinta o premeditada Bueno, este tema, esta frase de falta del amor propio Yo recién aprendí en el Perú Porque aquí a la gente le gusta mucho decir esto Y yo siento que aquí, si una persona es celosa, la discriminan Porque estás celosa, no te tiene que importar ¿Pero tú eres celosa? Yo sí Y yo no veo nada malo en esto Yo creo que tener celos es algo sano Y esto puede pasar porque somos seres humanos Pero yo siento que en Perú a una persona celosa la discriminan Y hasta las otras, que son celosas también Dicen que no, tú no te amas, etc Pero son celosas igual, pero lo esconden Pero escúchame, es que todo, si es en una medida normal O sea, si no es en un extremo Ni acá, ni acá Pero si es normal Es como que no hay problema Pero si, por ejemplo Ah, no, yo te vi Estoy celosa de esa amiga con la que trabajas Y se sienta al costado tuyo Me voy al trabajo Hablo con tu jefe Hablo con el director Para que cambien o voten a esa chica Por favor, a ese extremo no podemos llegar, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Un caso extremo no se debería dar Sí, bueno, lo que yo quiero decir es que a mí me gustan celos Y me gusta que mi hombre sienta celos por mí Porque así, para mí, es la demostración que yo le importo ¿Así? ¿Para ti es así? Sí, sí, me gustan los celos Me gusta que yo sienta celos por mi hombre y él Pero obviamente, o sea, esto tiene que tener un límite Pero cuando un hombre, o sea, no está interesado para nada Y tú puedes salir con quien quieras Y regresar tarde a la casa Y él como que no, es que yo estoy Yo tengo amor propio Y yo me amo, así que no pasa nada O sea, no me gusta esto Me gusta que mi hombre me pregunte Ah, ¿con quién estás? La siguiente pregunta Si tenemos el acceso de los celulares uno al otro Porque sabes que también hay muchas parejas actualmente, ¿no? Y yo te decía de algunas amigas en los Estados Unidos Que ellas son rusas y tienen sus parejas americanas Y por ejemplo, la chica tiene Face ID guardado en el celular de su esposo En cualquier momento ellas pueden ingresar y ver Pero aquí en Perú especialmente se ve como algo súper malo Que está mal Que uno no tiene que meterse al celular del otro Que todo es, no sé, privacidad, espacio propio ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo mal Yo soy más así de pensamiento de los Estados Unidos De esas amigas rusas Que yo tengo que tener, o sea, guardado mi Face ID en tu celular Y tú lo mismo conmigo Y la clave de todo también Claro, es en cualquier momento para entrar Y yo también debería tener lo mismo tuyo Sí Yo no creo Si estamos casados ¿Qué cosa tenemos que esconder uno del otro? Es verdad Bueno, ahí yo sí discrepo totalmente de la opinión de ella Ella piensa de esa manera Yo respeto su forma de pensar Pero para mí sí hay un límite entre la privacidad y la familia Tú tienes tu propia privacidad Yo tengo mi propia privacidad Eso no implica de que yo esté haciendo algo malo Porque obviamente no voy a abusar de esa confianza de la privacidad Que yo requiero y que también te la doy Que no seas como que Ay, no, una clave y aquí no te voy a darla Que no puedes ingresar y no puedes ver Esto ya me parece allá Entonces esconde algo No sé qué piensan ustedes, amigos ¿Ustedes le darían sus claves a sus esposas? ¿Permitirían que sus esposas tengan su Face ID en sus celulares? ¿O cómo manejarían una situación de ese tipo? La siguiente pregunta es ¿Ya la última vez? No Si tenemos celos por el éxito de su pareja Es una tontería para mí De verdad El tener éxito O el tener celo, disculpen De el éxito de mi pareja Sería una reverenda tontería Y una falta de amor propio Y egoísmo por mi parte Yo estoy súper feliz Que ella haya comenzado este canal Porque chicos, se los comento Este canal lo comenzó totalmente ella sola Fue su idea Comenzó a trabajar sus artes El estilo gráfico Todo fue idea de ella Los temas Y yo después comencé a apoyarla poco a poco Pero todo es mérito de ella Y yo estoy súper orgulloso De que ella haya crecido Y que ella haya avanzado en ese tema Pero celos jamás Más bien orgullo, diría yo Si yo pienso, por ejemplo Si Alejandro tiene alguna ¿Cómo se dice? Por ejemplo, lo ascendieron en su trabajo O le subieron su sueldo O no sé ¿Alguna cosa así? No, para mí más bien Yo estoy feliz Y le digo Bueno, qué bueno ¿Dónde está mi parte? Ay, ay ¿Por qué? Creció, creció mi parte Ahora mi parte es mayor Sí, porque si mi esposo crece Para mí significa Que es el crecimiento de la familia Y yo más bien estoy feliz Y ya Lesionada, emocionada Y bueno Bueno, en algo concordamos Al fin Sí, a mí me encanta más bien Nada de celos Y yo O sea Yo también Como cuando publico videos Cuando les decía Que miren Estuvimos a keto Dieta ketogénica Bajando de peso Y que mi esposo Bajó de peso Y que ahora Está más flaquito O no sé Ahora Yo me preocupo por mi esposo Para que él esté más bonito ¿No? Para que coma comida orgánica Todo saludable Para que tenga su corte de cabello Para que se vea Más joven Y algunos de ustedes Me han escrito en los comentarios Más que joven Me interesa estar sano Claro Y algunos de ustedes En los comentarios Me escribieron En realidad Bastantes personas ¿Para qué haces esto? Él te va a engañar ¿Para qué lo haces así? Más bonito Más joven ¿Qué de verdad? Sí Y yo me sorprendí Porque para mí O sea No es así Entonces ¿Qué? Él tiene que estar Viejo Feo Gordo Pero conmigo ¿No? Más bien Yo quiero que mi esposo Este guapo Y o sea Yo quiero que a mi lado Este un hombre guapo Y sano Vas a tener que invertir muchísimo Falta bastante todavía Sí No Estás muy guapo ¿No? Entonces para mí Es así ¿No? Yo no soy de las mujeres Que quieren volver Su hombre más feo Para que él No se vaya de ella Y se quede con ella Todo ahí enfermito Comiendo cualquier cosa Viejito No Yo no soy así Yo más bien Quiero que a mi lado Este un hombre guapo La última pregunta Actualmente hay parejas ¿No? En cuales hombres siguen a los modelos En Instagram O en redes sociales O sea Chicas mitad desnudas ¿No? Calatas Y entonces Esto causa muchos problemas Dentro de la pareja Y entonces Queremos compartir nuestra opinión Sobre el tema Nuestra preocupación Por ejemplo Para mí personalmente A mí No me gustaría Que mi hombre Siga a los modelos A las A las A las modelos Si él no está En esta industria ¿No? Si simplemente Como que Él no es youtuber Él no es productor de cine No tiene ningún programa En la tele Pero simplemente Quiere seguir Y babear Ahí mirando Otras chicas Y dándoles likes Y comentando Eso no me gustaría O sea Yo me sentiría ofendida Y Y bueno Seguramente En Perú me dirían No Tú tienes falta De amor propio No tiene que importarte Pero si a mí me importa Porque yo esto considero Como falta de respeto Así a mí No me gustaría Estar con un hombre así Y ¿Tú qué opinas? Mira la verdad Es que este tema Es bien controversial Y si quisiera Si algún psicólogo Puede ver este video Y escuche esta pregunta Que Que nos aconseje ¿No? No a nosotros solamente Sino a todo el público Si es que La antropología Del hombre Como de la mujer Y el hecho De que somos Diferentes biológicamente Conlleva de que Tengamos comportamientos De ese tipo ¿No? Que tengamos que estar Siguiendo personas Que no conocemos O fisgoneando O estando ahí Cuando tal vez Los hombres Hacen normalmente esto Y ellas no No sé Quisiera una respuesta O un Un apoyo En Absolver esa consulta Porque La verdad Yo no sé Por qué Es que hacemos eso Y más los hombres Que las mujeres Pero dime Digamos No hablamos ahorita De ti En general Un hombre Casado Que tiene familia No sé Si tiene hijos O no tiene hijos Pero bueno Y si él comienza A seguir a muchos modelos En Instagram Muchas modelos Y dándoles likes Y escribiendo comentarios Ay qué guapa Hablando gente Carne Y comida Para la casa Para el hogar Y las mujeres Cuidaban A las familias Cuidaban a los hijos Salían Recolectaban Algunas cosas ¿Me entienden? Cocinaban Entonces eran dos Dos funciones Totalmente distintas Y yo no creo Que eso haya variado A pesar de los años Y de los tiempos Entonces No sé No sé Cómo Cómo responder A esta pregunta Bueno Ustedes amigos Qué opinan No sé Qué nos pueden decir Al respecto Sí amigos Si tienen más preguntas Por favor Escríbenlas Abajo de este video Y ya En el próximo Respondemos A todas sus preguntas Así es Gracias Chao